DJ Guilter, Big Master, DJ Guilter, Big Master DJ Guilter, Big Master, DJ Guilter, Big Master DJ Guilter, Big Master DJ Guilter, Big Master, DJ Guilter, Big Master DJ Guilter, Big Master DJ Guilter, Big Master DJ Guilter, Big Master Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Y estás soltera y pa' la calle, dice Why you look? Mañana desayunamos fructíos Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto, pero no apagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con todo su cana Ahora baila, fuma, toma Sola, llega a la casa y no le dicen A qué vida, pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha, pero pide otra botella Y es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta A qué vida, pa' que nunca se le acabe a ella A qué vida, pa' que nunca se le acabe a ella A mí más recientes A que graze a ella hará A mi es la mujer